Entre tanto, miembros del movimiento popular Los Peregrinos denunciaron las malas condiciones en que se encuentra el Centro Clínico Diagnóstico de Atención Primaria Los López, resaltando que el mismo es crucial para la salud y el bienestar de los residentes en la zona. Destacaron que el referido centro se encuentra actualmente en un estado de abandono, careciendo de servicios básicos como son los baños en funcionamiento personal de limpieza, lo que ha generado un ambiente de deterioro y suciedad. Donde se queja que no hay baño, a donde ellos orinar, no hay un consejo, el local está como si fuera el veterinario de moca, higiénico, entonces las autoridades deben buscar una solución a esto. Ustedes se imaginan que cuando venga un paciente aquí y tiene que traer una muestra de orina, tiene que salir del centro a su casa, a la Española, a Matos Tibio, al centro de Ciudad de Moca, para ir al baño de su casa y traer esa muestra a los que hacen los estudios. Y además, vienen muchos pacientes a hacer ese estudio y con las condiciones que está en este centro, lo que pueden conseguir es una bacteria. La falta de mantenimiento y atención ha afectado la calidad del servicio en una instalación que debería estar dedicada a brindar atención primaria a la salud de la comunidad.